Dicen que es la peor pesadilla de un niño. Es solo yo, es tu papá. Es madrugada, tiempo perfecto para que las terroríficas pesadillas hagan de las suyas. Ante ustedes, Boogeyman, un juego perfecto para estas temporadas de terror. En Boogeyman tendremos que buscar y recolectar distintos objetos a lo largo y ancho de esta mansión, evitando a toda costa a Boogeyman. Pero por si esto fuera poco, también tenemos que escondernos de la terrible y psicópata niñera. Estará molestándonos y espantándonos a lo largo de nuestra partida. Si buscas un juego familiar y perfecto para esta época, Boogeyman te lo mega recomendamos. Quédate con nosotros para saber más de los pros, los contras, dónde conseguirlos, para quién va dirigido este juego y sobre todo nuestras calificaciones. Mi nombre es Fercho y esto es Recreo Lúdico. A darle. Y antes de iniciar les pediría de todo corazón que se suscriban, que le den like y sobre todo activen las notificaciones y compartan con la bandita para que seamos más en este recreo. Ahora sigue a darle. Ahora sigue a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de principio a fin y queda excelente para estas épocas de terror. Nos vamos desde los componentes y la ilustración que es perfecta haciéndole guiños a muchísimas películas de ciencia ficción y de terror tales como IT, como E.T.E. hasta encontraremos a Rambo repartiendo pizzas. Un juego que aporta muchísimo y sobre todo los componentes son maravillosos con componentes muy bonitos, muchísima rejugabilidad e ilustraciones maravillosas con un dado y una caja que brilla en la oscuridad, Boogeyman se convierte en uno de los favoritos para estas épocas. Sobre todo los tipos de juego que van desde solitario, cooperativo, semicooperativo y competitivo hacen de este un juego muy versátil. ¿Pero de qué va? En Boogeyman seremos estos chavitos, esta pandilla de chavitos, muy temerarios por cierto, que antes de irse a dormir pasearán por toda la mansión en busca de aventuras. Muy temerarios estos vatos, buscando objetos dependiendo la misión, en baúles que están escondidos en cada una de estas habitaciones. Entonces estaremos abriendo estos baúles y buscando en cada uno de ellos aquel objeto que nos haga llegar al final del juego, con el peligro de encontrarnos en el camino a la malvada niñera y al tenebroso y espantoso Boogeyman. Tendremos hasta tres acciones por utilizar ya sea caminar, buscar, prender o apagar las luces. Dependiendo el tipo de acción será la carta que estaremos revelando y accionando. Los objetos se encontrarán escondidos en los baúles. Cada vez que abrimos un baúl tomaremos una carta que nos dará objetos importantes para la misión, ya sea para defendernos o para terminar la misión. Pero cuidado ya que al momento de abrir estos baúles estaremos haciendo ruido. Ruido que estará alertando a la niñera e irá directamente a nuestra ubicación. Cada vez que interactuemos con la niñera o con el Boogeyman nos atacará en nuestra energía a nuestro estado de ánimo hasta llegar al cansancio o dormirnos. Si nos quedamos dormidos empezaremos a sufrir de pesadillas y estas pesadillas afectarán a todos los jugadores. Así es que alerta y también despierta a tu amiguito dormido. Una vez que todos realizamos nuestras acciones el Boogeyman aparecerá. No sabremos en qué habitación simplemente levantaremos una de las dos setas de puertita y nos indicarán qué habitación se encontrará en ese momento. Como sabemos el Boogeyman solamente se encuentra en la oscuridad. Así es que en la habitación donde se encuentre apagará las luces. Cada vez que tengamos una interacción con la niñera o con el Boogeyman estaremos abriendo una carta del respectivo monstruo ya sea el niñero o el Boogeyman y tiraremos el dado para saber nuestra suerte. Ya sea dormirnos o afectarnos en la partida. Si logramos conseguir los objetos necesarios para la misión detonaremos el final del juego. El final del juego se desarrollará mediante un cómic o una historieta donde estaremos siguiendo los pasos y tirando la suerte para saber si pasamos la misión o si fracasamos. Aparte de todas estas cartas y todo lo que encontramos en este juego encontraremos eventos que va a activar el propio Boogeyman. Estos eventos no sólo afectarán la partida sino afectarán nuestro entorno a los jugadores y donde sea que estemos jugando. Eso me pareció fascinante. Por ejemplo habrá eventos donde tengas que jugar en el suelo, habrá eventos donde tengas que comer dulces, tengas que tomarte un vaso de agua o tengas que hasta quitarte las camisetas. Así es, estos eventos estarán afectando todo el medio. No sólo la partida ni el tablero sino todo el ambiente que está llevándose a cabo en las partidas. Estamos ante un juego con muchísima interacción, muchísima inmersión y sobre todo hablemos de la excelente rejugabilidad y las ilustraciones que son maravillosas. Tendremos aproximadamente unas doscientas cartas que estas doscientas cartas son doscientas ilustraciones diferentes con acciones que nos sorprendieron cada vez que levantábamos una de ellas. Sin duda es un juego muy atractivo y recomendado para estas épocas y sinceramente lo veo todavía para si queremos una partida de terror o algo así atemporal. La verdad nos encantó mucho este juego. Lo bueno, hay mucho que decir en lo bueno desde lo visual, la caja, el dado, nos encantó que hayan dado esa parte extra de que brille en la obscuridad. Estuvo padrísimo. Los tipos de eventos nos quedamos maravillados. Cuando jugábamos la partida nos la pasamos muy padre pero en cuanto íbamos revelando los eventos nos parecía todavía más divertido y más inmersivo el juego. Es una excelente chamba. La verdad nos encantó. Cada una de las acciones iban muy ad hoc a si estuvieras buscando el hecho de estar haciendo ruido y que la niñera vaya hacia ese ruido nos pareció fascinante. El hecho de que existan 200 cartas y éstas sean un poco más de 200 cartas y éstas todas sean diferentes también te habla de un juego que tiene muchísima rejugabilidad y que no te cansarás de ver estas ilustraciones y sobre todo jugar cada una de ellas. Aparte de todo esto los tipos de juegos que van para cualquier tipo de jugador, hasta solitario puedes aventártela, hasta puedes ser parte de los malos, puedes ser bogeyman y tratar de atrapar a tus amigos. Tiene muchísimos aspectos positivos. Lo malo. Hay muy poco que decir en lo malo. La verdad es que solamente encontramos una parte pero creo que podemos mejorarla. Cuando jugamos una partida a dos jugadores el hecho de tener 50 baúles que buscar se nos hizo muy complicado y se hacían partidas muy largas. Entonces es lo único malo que encontraríamos pero la verdad es que eso lo podemos arreglar tal vez quitando la mitad de estas fichas y empezar a jugarlo con menos fichas ya que si se vuelve un poquito complicado a dos jugadores ir a buscar en toda la mansión porque de verdad es un tablero enorme. Sería lo único malo que podemos encontrar en el juego que en cuanto a dos jugadores es muy largo. ¿Para quién va dirigido? Este juego va dirigido a todas las amantes de los juegos de terror. A todos los amantes de los juegos o la temática de terror en verdad les va a fascinar. No terminamos de ver las cartas porque hay muchísimos. Encontramos también a Chucky o Chucky, a la del aro. Muchísimas referencias de películas muy buenas y muy divertidas las ilustraciones. Un juego familiar y perfecto con una temática de terror para estas épocas porque al final te envuelve. Estás jugando y aparte los eventos que están pasando a lo largo del juego te hacen pasártela muy divertido. Entonces es recomendado familiar. Cumple dentro de un juego familiar y súper recomendado para esta época. Le damos a este juego 5 de 5 recreos porque seguimos pensando qué es un juego que estamos o que vamos a seguir sacando si queremos hablar algo de terror porque de verdad es muy inmersivo y no me canso de decir las miniaturas, los componentes, todo aporta muchísimo a este juego. Nos pareció fenomenal. Entonces lo recomendamos mucho Boogeyman. Este juego viene por parte de Last Level Games. ¿Qué significa esto? Tenemos Dog Park, Green Forest, Wonderland Wars. Ya nada más con eso nos quedamos. Son sellos de calidad y garantía y gracias a la distribución de Gen X podremos asegurarnos que estaremos viendo muy seguido este tipo de títulos. Entonces cuando veas a Last Level Games te vas a dar cuenta que son garantía. En cuanto a componentes ni se diga. Si quieren conseguirlo ya sea directamente en la página de Gen X también para que le dan una vueltecita que aprovechando tienen descuentos del 10 y 15 por ciento descuento solamente en títulos de terror en su página. También encontramos algunas otras páginas que le pondremos aquí abajito como Roll Games. También tiene creo que unas unidades por allá y otras tiendas que les pondremos aquí abajito. Si están interesados en comprar uno de estos juegos antes de que sea estas fiestitas de Halloween. Espero les haya gustado mucho. Espero se animen a conseguirlo porque en verdad es garantía. Nos lo recomendamos mucho y nos agradó bastante. Boogie Man, un juego de 1 a 6 jugadores para que lo watchen. Espero les haya gustado, no se les olvide suscribirse, darle like y sobre todo compartir con la bandita para que seamos más en este recreo. Mi nombre es Fercho y esto fue Recreo Lúdico. Saludos, bandas.